Amor Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos envidios? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpado no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpa ¿Por qué quieres vivir? ¿Por qué quieres vivir? No tengo ya derecho a reprocharte en nada No es nada No es nada que da ya de ti, de mí, de ayer ¿Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica? No es nada Ahora dime Ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme 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 como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Convénseme Convénseme Miénteme Un beso Que parezca mi amor Necesito quererte Culpable o no Que parezca mi amor